En el piso, el reflejo de la violenta y peligrosa balacera que delincuentes y funcionarios de la PDI tuvieron la noche del martes en Cerro Navia. Corrieron los payados, otros para acá, toda la gente salió a sus tales, llegaron balazos ahí arriba al quinto piso, hay niños chicos. Ese fue el mayor temor de los vecinos del parque ondonada de Cerro Navia, que la bala que ingresó, según ellos, a este domicilio hubiese alcanzado a uno de los habitantes de este departamento. Estábamos aquí dentro de la casa, cuando sentimos los balazos, mirábamos, tiramos por la ventana, ahí vimos que salió la camioneta para allá y un auto arrancaba y metale balazos para allá, y uno que estaba en bicicleta salió corriendo, pero se esperaba en la bicicleta para allá. Enfrentamiento que tendría su origen en un frustrado procedimiento de la PDI, donde según testigos había una pareja de ellos al interior de un vehículo que no tenía distintivo institucional. Estaban realizando una investigación por drogas cuando habrían intentado quitarle su auto. Y no se dieron cuenta que eran policías. Entonces ahí empezó los disparos, los bajaron, creo, y ahí empezó el disparo. Y uno de los acertantes le disparó a una PDI en el pie. Y lo único que escuchaba que una niña la bajaron del vehículo, a otro vehículo se la llevaron a la posta, no sé. Esa mujer herida era efectivamente una funcionaria de la Policía de Investigaciones, que recibió un balazo en una pierna. Ellos, sin mediar ningún aviso, le realizaron una serie de disparos al vehículo policial y la pronta reacción de uno de los detectives, quien hizo uso de su arma de fuego, logró impedir que tuviera un resultado mayor. Pero estos funcionarios no habrían estado solos. Metros más atrás, ocultos otros detectives que intentaron atrapar a los delincuentes, pero sin resultados positivos. Otros salieron arrancando por el parque y otros, no sé, porque se cayó un celular, que una vecina lo tomó. Y esa vecina dice que el celular estaba desbloqueado y ahí dice, oye, le disparamos a una rate. Todo ocurrió frente a la población Pablo VI de Cerro Navia, donde la mañana de este miércoles, los funcionarios policiales volvieron en búsqueda de pistas.